Mi nombre es Marco Arreguín y en este video te voy a explicar cómo registrar un nombre de dominio y con esto me refiero a un dominio que a lo mejor no requieres un servicio de hosting. Pasa mucho que a veces solamente requieres el puro dominio, que no requieres el hosting y no sabes dónde registrarlo o trabajarlo con un muy buen proveedor. Hoy te voy a recomendar el mejor proveedor que conozco, que ya lo estás viendo en la pantalla. De hecho, es el mejor proveedor que conozco. Muchas veces también sucede que cuando contratas un servicio de hosting, lo contratas multisitio, por ejemplo, tanto HostGator como Cybron y otros proveedores tienen muy buenos precios cuando contratas un hosting multisitio, es decir, que puedas crear varios sitios y a veces solamente ocupas un dominio muy económico simplemente para que pueda redirigir a ese hosting que tú ya tienes creado para crear tu nuevo sitio web. El mejor proveedor que conozco con todos los que hemos trabajado se llama Namecheap. Te voy a dejar abajo de este video el enlace para que llegues a este sitio. Algo importante que te quiero comentar es que Namecheap suele tener muchos descuentos. De hecho, en este momento que grabo este video tiene un descuento. Por eso te voy a dejar abajo en la descripción el enlace. Con este enlace te voy a redirigir siempre al mejor descuento que haya en Namecheap. Entonces, una vez que llegues a Namecheap, te voy a explicar cómo registrar el nombre de dominio. En este caso, yo ya estoy en el sitio de Namecheap. Estoy ya redirigido con un enlace al mejor descuento que tienen en este momento. Recuerda que siempre va a cambiar el precio. Siempre puede ser que cambie, pero siempre va a ser en el mejor precio al que te voy a mandar el enlace. Entonces, en este caso, pues ya estoy en el sitio oficial de Namecheap. Luego, luego me va a aparecer esto. Puede ser que cuando tú llegues te aparezca una pantalla un poco diferente. Puede ser otro color. Luego tienen banners de colores verdes, rojos. Ahorita está uno azul. Depende la época y la promoción que tengan. Y bueno, aquí voy a registrar el dominio. Yo ya tengo uno por aquí seleccionado. Que lo voy a copiar y lo voy a pegar. Tú aquí solamente colocas tu nombre de dominio y te va a hacer una búsqueda sobre este dominio. Por ejemplo, yo no le puse .com como tal. Lo podrías colocar. Te va a dar otras sugerencias como estas. Yo lo voy a colocar de una vez. Le voy a dar. Ahí está. Entonces, tú aquí puedes jugar con las extensiones y ver cuál es la que quieres. Yo en mi caso quiero mi restaurante web .com. Y me dice que si está disponible, entonces lo puedo comprar sin ningún problema. A continuación, lo que hay que hacer es agregarlo al carrito. En este caso, me dice que el precio va a ser de $6.98 dólares el año del registro de dominio. Me dice que regularmente el precio es de $8.88. Aunque no tengas una promoción en este momento, porque la verdad es que a veces tardan mucho en sacar nuevas promociones. La verdad es que el precio que tienen es increíble. Es el mejor precio que puedas encontrar en el mercado con toda la seguridad que te ofrece Namecheap. De que es un muy buen registrador de dominios. Además, tiene algo gratis que es la protección del dominio que te voy a platicar un poquito más adelante. Y que no lo tienen muchos proveedores. Entonces, una vez que ya tengas el dominio seleccionado, le vas a dar clic en agregar a carrito. Me dice que ya se agregó a carrito efectivamente este ítem. Y hay varias opciones. Por ejemplo, le puedes dar clic acá. En el checkout que me aparece aquí. O en el carrito directamente. Viewcard. Le voy a dar clic ahí. Y me dice listo. Entonces, hay un precio de promoción en este momento. Te va a costar $6.98 más un fee extra de la ICANN. Que son 0.18 centavos. Entonces, súper bien. Y aquí está la parte que te platico sobre la protección del Whois. Este Whois Guard regularmente no lo ofrecen gratis muchos proveedores de hosting. Es una de las cosas por las que me gusta mucho Namecheap. Entonces, tú lo puedes deshabilitar. Que no te lo recomiendo porque es completamente gratis. Esto lo que hace es proteger tus datos personales. Déjame mostrarte algo antes de continuar con la compra para que entiendas un poquito esto. Voy a entrar a un sitio que utilizo mucho que es este. Para ver el Whois. Esta es la información de quien registra el dominio. Entonces, por ejemplo, voy a colocar un dominio que tengo por aquí. Lo voy a pegar. Es un dominio de una tienda en línea mexicana. La voy a probar. Y mira, una vez que lo coloco aquí. Ve cómo me arroja los datos de registro de esta persona. Entonces, me arroja los datos de quien registra el dominio. Administrativo y técnico. Obviamente, esta información tú puedes cambiarla y colocar otros datos. A lo mejor puede ser que la persona que registra el dominio seas tú. Pero tu contacto administrativo sea el gerente o sea otra persona. Bueno, el caso es que aquí aparecen todos estos datos. Y algo importante es que si tú tienes habilitado. Voy a regresar. El Whois Guard. Estos datos van a aparecer como privados. No se va a revelar esta información de manera pública. Porque si te diste cuenta. Tú en esa página que te mostré sobre el Whois. De hecho, te la voy a dejar también abajo en la descripción. Para que puedas entrar y puedas ver la información de cualquier dominio. Esta información legalmente tiene que ser pública. A menos que tengas contratado este servicio de Whois Guard. Que en este caso es gratis. Entonces, Namecheap está muy padre por ese lado. Entonces, bueno. Aquí lo que trata es que una vez que ya agregaste eso. Me dice 7.16. Que honestamente es el mejor costo que vas a encontrar en los dominios. Cuando los quieres comprar sin hosting. Puedes agregar abajo. Hay otros servicios adicionales. Yo de momento la voy a dejar tal cual. Así que es lo que yo quiero. Le vas a dar clic en confirmar orden. Y en la siguiente pantalla. Me va a aparecer el resumen. Me dice, ok. Vas a comprar este dominio. Lo vas a pagar con Paypal. Regularmente. Si tú en este paso. Regularmente te va a mandar una pantalla. Donde ocupas crear una cuenta. Dentro de Namecheap. Yo en mi caso. Si ves en la parte de arriba. Dice Marco Arreguín. Yo aquí ya tengo mi cuenta. Una vez que crees tu cuenta correctamente. Con tu correo. Con tu contraseña. La confirmas en tu correo electrónico. Te va a mandar esta pantalla. Que es la pantalla de pago finalmente. Entonces, bueno. Yo ya tengo una cuenta. Ya en tu cuenta. Vas a poder registrar todos los dominios que tú quieras. En este caso. Lo único que hay que hacer es confirmar el pedido. Yo finalmente es esto. Así de fácil es registrar el dominio. Le voy a dar clic en Checkout with Paypal. Que es con el método que tiene predeterminado para pagar. Puedes pagar con otras opciones. Le puedes dar clic aquí. Puedes pagar con tarjeta. Por ejemplo. Yo en mi caso. Voy a seleccionar Paypal. Y vamos a continuar. Y listo. Una vez que realizas el pago. Por ejemplo. Yo lo hice con Paypal. Como te mencionaba. Aquí te van a aparecer. Tus datos de registro que colocaste. Aquí te va a aparecer tu forma de pago. La transacción por ejemplo. Con la que se hizo el monto. Y básicamente es todo así de fácil. Es contratar un dominio en Namecheap. Ahora por último. Te voy a explicar. Cómo administrar las características. Que tiene tu dominio en Namecheap. Para esto. Voy a darle clic. Voy a posicionarme sobre mi cuenta. Aquí está. Y le voy a dar clic en Dashboard. Donde me va a mostrar. Todos mis dominios. Incluyendo este. Para poderlo administrar. Ahora ya me encuentro. En mi panel de administración. De Namecheap. Vas a notar que abajo. Me aparecen los dominios. Que tengo creados. Y arriba por supuesto. Me aparece mi nuevo dominio. Que acabo de registrar. Mi restaurante web punto com. Lo que voy a explicarte ahora. Solamente es a que conozcas. Cómo cambiar los DNS. Que es algo fundamental. Cuando compras un dominio. Esto es para poderlo apuntar. Hacia otro hosting. Ya sea SiteGround. Por ejemplo. Si contrataste en SiteGround. Un Grow Big. Un plan de estos. Que te permite crear. Múltiples sitios web. Lo puedes hacer así. Y desde aquí apuntar los DNS. O en HostGator lo mismo. O cualquier proveedor. Que tengas de hosting. Yo son los dos. Que yo recomiendo muchísimo. Pero bueno. El caso es que. Una vez que ya tenemos. Aquí el tema del dominio. Ya está registrado. Para entrar a administrar. Puedes darle clic. Al botón que aparece de este lado. O bien. Si te posicionas aquí. Darle clic en Manage. Es exactamente lo mismo. Le vamos a dar clic ahí. Y una vez que me lleva aquí. Me lleva a un resumen. De todo lo que puedo agregar. Realmente son demasiadas opciones. No hagas caso. A todo lo que te ofrecen. Obviamente. Hay más. Puedes contratarle un hosting. Aquí mismo. Y más cosas que te ofrece. En Meshit. Aquí abajo es lo más relevante. Para cambiar los DNS. Está aquí. Tú le das clic a este de aquí. Custom DNS. Y aquí. Vas a pegar los DNS. De tu proveedor. Regularmente son dos. Si ocupas agregar más. Le das clic en Add Name Server. Y lo puedes agregar. Regularmente son dos. Lo único que tienes que hacer. Es agregarlo. Darle clic a la palomita. Y listo. Tu dominio va a empezar a responder. A tu servicio de hosting. Así de fácil. Es registrar un dominio web. Y poder utilizar. Otro sitio web. En otro proveedor de hosting. Con tu dominio nuevo. Por último. Quiero agregarte algo importante. Y es esta parte. De sharing and transfer. Porque regularmente me preguntan. Oye. Pero yo en cualquier momento. Por cambiar de proveedor el dominio. Por supuesto. Esto realmente lo puedo hacer. En cualquier momento. Solamente tienes que ir aquí abajo. Le vas a dar clic. Donde dice Unlock. Esto va a desbloquear. Y te va a mandar por correo. El Outcode. O código EPP. O clave EPP. Este código es el que ocupas. Para hacer una transferencia. Aquí en Marksax. Tenemos otro video. Te lo voy a dejar por aquí. Para que lo puedas consultar. Cómo puedes transferir un dominio. Que ya tengas registrado. En otro proveedor. A Namecheap. Por ejemplo. Entonces bueno. Con esto concluimos. Así de fácil es registrar. Un dominio web. Así que si te gustó este video. Te invito a que le des like. Por favor. Nos ayudas muchísimo. Y sobre todo. Que si tienes alguna pregunta. Si quieres algún consejo. Incluso sobre tu dominio. Respondemos todas las preguntas. Que podemos en YouTube. Entonces te invito. A que nos la dejes aquí abajo. Tu pregunta. Y con todo gusto. Te estaré respondiendo. Así que sin más. Yo me despido de este video. Y nos vemos en uno próximo.